La Universidad de Afid, por su génesis, ha tenido siempre un carácter muy emprendedor, ¿cierto? Normalmente los estudiantes de la universidad, todos tienen un espíritu emprendedor, eso pues se evidencia, salen muchos emprendedores de nuestra universidad, adicionalmente por el carácter, digamos, como de las fortalezas que tiene la universidad desde el punto de vista de la escuela de administración y negocios, desde la escuela de ingeniería, la universidad ha tenido un corte muy empresarial y muy emprendedor. Spinoff se refiere a una empresa que sale de otra, una empresa que está en funcionamiento y que desarrolla nuevos negocios. El término no es muy nuevo, eso ha existido siempre. Cuando nos refirimos a Spinoff universitarias, nos estamos refiriendo a las, digamos, ideas de negocios, iniciativas de negocios o emprendimientos que salen básicamente de los grupos de investigación o de la actividad académica o en general científica de una universidad. De las siete iniciativas que tenemos más avanzadas, todas son muy distintas, ¿cierto? Todas tienen un contenido temático totalmente diferente. Hay una iniciativa, está relacionada con los temas de desarrollo de productos biotecnológicos para la agricultura. Pues mira, nosotros desde AFID, pues tenemos como esa filosofía. Siempre un estudiante de la Universidad de AFID está enmarcado como en el emprendimiento. Y venimos desarrollando junto con un grupo en biotecnología hace unos cinco años, una idea de negocio que es una empresa para producción y desarrollo de insumos para la agricultura. Y ahora lo que estamos haciendo es como refinando el modelo de negocio que queremos para el centro de investigación y mejorando lo que queremos en cuanto al centro. Entonces, no solo el modelo de negocio, sino como la estructura. Es muy importante que tenemos el apoyo, pues, de Augura, que es la Asociación de Bananeros de Colombia. Entonces, junto con Augura, que es el socio de la Universidad de AFID, queremos refinar cómo sería la estructura organizacional y empezar a producir por medio de outsourcing, si ese es el modelo viable. Y empezar también a generar acá como proyectos que puedan convertirse en productos para el agricultor. Y tenemos una que es la de implantes craneales. Eso son para las personas que han sufrido traumas en el cráneo. Normalmente se le pone un tipo de implante que se hace a la medida para el tipo de trauma. Pues nosotros comenzamos desde hace más o menos tres años con proyectos de investigación relacionados con la reconstrucción de estructuras anatómicas con base en imágenes médicas. Y a partir de esta iniciativa, pues, nos dimos cuenta que hay una necesidad en el mercado de la salud que es el reemplazo de partes del cuerpo debido a accidentes, a traumas o a enfermedades. Estas son reconstrucciones, son prototipos de efectos craneales de pacientes en los cuales fue necesaria la remoción de una porción del cráneo por distintos motivos. Puede ser por un trauma, por un accidente, puede ser por un tumor en el hueso craneal, o puede ser por un accidente cerebrovascular en el cual es necesario remover una parte del cráneo para drenar el hematoma. Entonces, a partir de la identificación de esta necesidad, pues, nos dimos cuenta que lo que son las implantes de cráneo podrían ser una alternativa viable de diseño y fabricación en la ciudad. Yo pienso que tenemos un potencial enorme. Lo que necesita la gente es la oportunidad de poder hacer las cosas, de poderlas sacar adelante y de quién los encamina. Eso es muy importante. Ahí está esta combinación entre juventud, creatividad y experiencia y, digamos, precaución es muy importante.